Bueno, a ver acá Hola Correte, quiero hablar con la minita Está solo hacia del norte de aquí ¡Suscríbete! Este item no necesita ser reparado A romperla ¿Qué hay que hacer acá? Habla con un árbol Árbol ¿Vos? ¿Qué? ¿Qué onda? Creo que ya está ¿Ahora sí tengo el arma rota? No ¡Puta madre, rompanme el arma! Ahí lo tengo Entonces ahora tengo que Irme al coso Igual dice que también podía petar el 7, creo A ver Can fire Reparar Listo Dame mi oro Gracias Listo, acá estarían todas las cosas hechas Están en la otra ciudad ¿No es cierto? Bueno Speedwind Yin Yang Blind man Bluff Suspicius Si, todos están en la otra ciudad ¿Chapter 7? Si, ¿Chapter 7? Blind man y Suspicius Silencioso evento mortal Mira, mira acá, perdí No, vamos a contar que te parió Ya Ah, verga Paré, te parió Bueno, pegale Pará, ¿por qué vos tenés skill nuevo y llanado? Soy basei Yo también Peto Yo no tengo nada nuevo Ah, sí, tengo el Flicker ¿Qué es el Flicker? Flicker Flicker Eh, pero tengo que estar en Draw Stance Y no sé cómo pasar al Draw Stance Todavía Ah, dajo Ah, pero tenemos que ir por abajo ¿Cómo que ir por abajo? ¿Por el camino abajo? No Ya fue Sí, ya fue Uh, ese es Ese, si nos ponemos el Trash Lo quedamos atrumpados, me parece Voy a ir allá arriba Que te marca un... Un Rubí Pará, man Se me topó un lobo en el camino y lo tuve que matar ¿Qué onda? ¿Y el Rubí, culiao, este? Me parece que es por facción esto Pará Primero vamos a entregar esta Daily Boss No sé, te entregan pero tú haces varias jugadas de color ¿No? ¿Quién es? ¿Quién es? Que sea? ¿No? ¿Qué? Aquí es la situación... Todo lo que recuerdo es ese maldito, estoy seguro que él lo sabe, todavía me siento muy ligado desde el ataque Desde que estás enviando a Doden, haz su trabajo y hablé con Um Soji No dejes a Um Soji intimidarte a ti Ah, estoy hasta la chota de Cuez boludo Pará, quiero ver qué mierda es lo de la ruleta esta WTF, ¿cómo hiciste? Tenés que matar a un Ray Boss que está ahí abajo, es level 6 ¿Y recién ahí se te activa la ruleta del orto? No, te da 3 tiros, o sea, te da 3 gemas, yo recién lo estaba matando al Ray Boss ¿Ves? Es tu... ¿Qué va a ser, Warren? Porque necesito, te da armas y te da un Soul Shield O sea, el primer set... Chris, tenemos Quest por todo fucking lado Bueno, elegí Uy, la que estoy más cerca Creería que una si es matar Lobo Ahí me ha marcado el... ¿No te marca el Ray? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Regénse Ah, es durísimo, culiao Si, boludo Siempre hay un level alta ahí que lo... lo mata rápido Como es forro Si, ahí nos dio la cosita Mira Si Igual vamos a hacer esto por acá Vamos a matar Lobo El Lobo? 8 hay que matar Ok No cuenta los dos, boludo Si, ya está Ese no me contó, culiao Hay algunos que no cuentan, no me parece, culiao Ah, y también los Bloodish y Ganchi, esto también hay que matar por acá Si, pero... ¿Qué mataste ahí? ¿Qué mataste ahí? Ah, mirá, me dio... Ehh... Completá la cuesta Del Ray Cuidate de tener el papiro para hablarle Y te da las cosas Ah, si Mirá la cajita Que capita, culiao Cajita Y con la cajita esa que hacemos? La Blizz Me dio pasiones chotas, culiao Y tengo... una boludez más Ah, esto me da critical, chao, me meto esta, culiao Chao Ahora tengo critical, man ¿Qué es? ¿Critical power o critical chance? Critical... debe ser chance Me faltan lobos Me faltan lobos Me faltan lobos Creo que tomo el primer hit nomás, culiao Creo que tomo el primer hit nomás, culiao Ah, mirá, pero pará Los tenés que picapear, me parece Mirá, yo levanté uno Sí, pero no sé qué mierda hacer con eso Ah, los podés tirar No, no me ve No, no me ve A ver, matalo y levantalo ¿Qué hacemos con esto? ¿Habrá que llevarlo a algún lado? No Defeat corse gigante Abundant corse Vamos, vení, vení Vení, vení Espera que me pateo, pelotudo Te estoy diciendo Puta madre, no, no me digas Mirá que me pateo, me estoy diciendo Porque no me dijiste nada Toma ahí, quemé un cuerpo ¿Por qué te patea tanto, boludo? ¿Eh? SACRED CANDY ¿Qué carajo es esto? Failed to equip item Cat only What? Agh Toma, tengo el poder de la linterna Toma, linternazo Quemando bichos en loguera Quemando bichos en loguera Toma, tengo bichos en loguera ¿Podremos matar de nuevo al boss? ¿Cuál? ¿Al que te da las tres cositas? No sé qué tres cositas me da ¿Para tirar en la ruleta? ¿What? El primer boss que te hace matar, boludo Sí, para la ruleta Sí, boludo, lo podés matar todas las veces que vos quieras ¿Y cada cuánto respawnea? Cada un minuto ponele Ahí está, ahí respawneo Ahí, que lo tanqué No puedes hacerlo ahora mismo No puedes hacerlo ahora mismo No puedes hacerlo ahora mismo Oh, y con esto puedo tirar ruleta como se me canta Y la ruleta no sé qué es lo que hace, pero Tiene accesorio Un par de citadas que están bastante buenas ¿Cuánta cola tenés, Chris? Para entrar ¿Qué se siente? No, no es nada No es nada Bueno, y ahora ¿Cómo gira la ruleta? Paras al lado Tocan la eje y listas Recién como que Ah, es que si hay un pelotudo Yo usando la no puedo Hay dos ruletas en la ciudad La única ciudad ¿No encuentras los requisitos de 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 los requisitos? ¿Cómo que no los tengo? Sí, los tengo, man Son unas gemas rojas Las tengo, pelotudo Me da una cajita Las abro todas, ¿eh? O sea, ¿le meto todas las gemitas chotas? ¿Sirven para eso o no? Las gemas rojas solamente sirven para la ruleta Chao, lo pija A ver ¿Lo que es tal que el weapon? ¿A qué puedo elegir? ¿Qué? ¿Y ese adorno a dónde va, macho? Nah, es horrible Culeado Me pone un par Una cinta en el ojo Más feo que la chota Pero sale oro Oh my god Mirá la cantidad de runas que te da Oh my god Chao, ¿sabes cómo te voy a encantar? ¿Esto qué me da? Evasión, no Loqueo, me importa tres carajos Loqueo, me importa tres carajos Curación, me importa tres carajos Defensa, me importa tres carajos Bueno, pero le vamos a meter un poquito de todo Ahí le vamos a meter bloqueo Acá le vamos a meter Bloqueo nuevo ¿Esto qué? Ahí le vamos a meter eso Vamos a meter eso Nice Salad, Stalk, Dagger, Asasin Only Malísimo, culeado ¿Qué te tocó? Para una boludeza es para Asesino Y una boludeza es para Blade Dancer Una poronga, boluega La Dagger de Asesino Es justo la que estoy buscando yo Si le destalka el Dagger azul No sé ni cuánto pega, boluega Y bueno, yo mientras lo vea Chris Voy a seguir matando a la bomba, boluega Ja, ya, ya, ya ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo la barriga y fucking... Oh. My. God. Contra? Oh si nena! Si! Soy fucking Dante! Alaben mi facha! Todo es mujer, suela. Todos, alaben mi facha! Ay, menos teta que tengo. Alaben mi facha! Y Chris nunca va a tener este tránsito Pobre diablo... Pobre fucking diablo... A ver... Me podrías dar... Me han tocado tres veces las fucking dagas, boludo! Dame la espada! Tengo dos de Kung Fu Master. Ahí tengo la espada! Tomala, concha de tu madre. Pero pará, necesito un sello para desbloquearla, boludo. Si! No hice un tránsito. Ehhh... Please select the item to un sello. Ehhh... Un sello in charm necesito comprar. Ehhh... Un sello in charm... Vení... Vos seguro que lo vendés, vos sos el general. Un sello in charm... Ehhh... ¿Qué pasó, guacho? ¿Qué pasó? No tengo ni nada de oro y... ¿Me cobras tanto? Si, hay cosas que las veo medio exageradas, boludo. ¿Qué pasó, macho? Antes eras chévere, boludo. Otra puta que estoy pariendo. Pero tengo pinchas nuevas.